Ya tréganse mejor a Mario Aguilar, ¿no? Duelo de monosos, dice. Mejor no hubieras llegado, güey. No le vayan a decir nada de su cabello, los va a cachetear como William Smith, ¿eh? ¿Creen que llegan? Capitán, cuando quieras, ¿no? Cuando quieras, güey. ¿Qué pretexto vas a poner? Ah, pues es que... O sea, es que había tráfico y todo, pero pues... Llegué tarde, ¿y qué? Una vez llegué más tarde. Son tres horas tarde. Una vez llegué tres días tarde. Pues eso no es nada. Eso no es nada. Sí, señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana, que hoy se va a poder de pretextos, sí. Tarde, pero seguro, llega desde Puebla para el mundo. ¡What's up! ¿Cuál es tu pretexto? No, pues este... ¿Te lo olvides suerte naranja, ¿verdad? Sí, y hasta el gel, o sea... No puedo estar yo checando todo el tiempo si son o no tus cosas. ¡What's up, platícanos y compártenos tu reta del día de hoy! Traje a mi amigo Bastian, amigo de varios años ya. Bastian Yatra. Traje a mi amigo Esen. ¿Cómo estás? Esen Pérez. Esen Pérez. También a mi amigo de Historia para Tontos. No le digas así a Sucio, mi amigo. Y a mi amigo Paquideus. Traje el músculo, traje el músculo. Muy bien. Esa puro güey que no sabe jugar, güey. Pues déjenme les presento a mi reta. Se llama Manu Negrete. ¡Uh! Gracias, amigo. Gracias. A chingarnoslos. Eso, sí, papi. También está Sucio Dom. ¡Eh! Ya con todo de regreso. Eso no es nada, yo choqué y estoy jugando. El Frankenstein de la comedia, ¿no? A ver, Aric, el maestro de la tinta. Hola, hola. Saludos a todos. Vamos a ganar. Vamos por otra. Y ese Pérez. ¿Qué pedo mi banda? Gracias por todo su apoyo. Sin ustedes no serían nada. ¡Ah! Bueno, muchachos. Esto es muy fácil. Serán diferentes ejercicios. Cada uno con diferente puntuación. El acumulado de los puntos por equipo es el que le da el triunfo o la derrota a uno u a otro. Bueno, muchachos. Comenzamos con esto que se llama el tiro al ángulo de las llamas al infierno. ¡Ah! 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 Yo voy a empezar, Pérez, para que empiece fuerte esto. ¿Va? ¿Va? ¡Va mi patrón! ¡Va mi patrón, eh! Graben chido, güeyes. ¡Venga, Capi! ¡Azones, jefe! Míralo. ¡Naaa! Trae puro sueño. No, pues todavía viene en el tráfico, el Whatsopa. No trae nada. No trae nada. No trae nada. Esa no es nada. Esa no es nada. La otra es la tinea, el óvulo. No trae nada, güey. ¡No! ¡Eso, patrón! Mi patrón sí sabe. ¿Le vas a hacer de a pedo? ¿Cómo, güey? No, güey. ¿No? ¡Mira, güey! ¡Hala, güey! ¡Fa mi patrón! ¡Venga, patrón! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Eso no es nada! No le vayan a decir nada de su cabello. Los va a cachetear como William Smith, eh. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Naaa! 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 ¡Casi! ¡Casi, casi! Mejor no hubieras llegado, güey. Perdón, perdón. Yo hubiéramos ganado. Yo hubiéramos ganado sin ti, güey. ¡Ay! ¡Ay! ¡Duelo de monosos! Dicen. Acá está la cámara. Aquí podemos ver. No hay peligro en las calles de la CMX ahorita. ¡Venga, Paquito! ¡Venga! ¡No, mano! Te los vas a ensuciar, Paquito. Imagínate que es un chiva, güey. Imagínate que es un chiva. El perro. El perro. ¡Ay, perro! ¡Piris! ¡Anda, perro! ¡No cerca, eh! ¡No, perro! 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 ¡Venga, cabañitas! ¡Uy! ¡Cierca! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! Teno, Ronaldo Sí, sí Pero... Está apuntando. Está, está como checando. Sí, está calentando. Mira, mira mi zurdito, mira, cabrón. A ver... ¡Ay! 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 Bastián ya trae A ver, a ver No, ya no, ya no Solo fue el susto Está muy nervioso ya Como cuando entrenaste con Messi Oye, guacho, pongo ¿Y esos calcetines huevos? ¿Y esos calcetines huevos qué? Bájate del avestruz, güey Es que está acostumbrado a la otra cancha A las porterías más grandes Yo también, hermano Yo igual, ¿quién eres? Yo igual, amigo El que ahí en el jardín de tu casa Fusieron luces Te he visto, te he visto Ay, a ver Ay, échale, Manu Sí, estamos Estamos calentando Ay, bien, bien Contento con guachopa Oye, cada vez más callados, ¿no? Es que está muy decepcionante ¿Cómo te pides malos saludos? ¿Con tu personaje o normal? Ponte tu suéter porque así Así me caes mal Ponte tu suéter Pero tú seas naranja, si no, no No, ya no lo traigo Ya no lo traigo Son doce primos Ponte tu mona, tu mona Son doce Son doce primos Pero ponte tu máscara Ha sido muy, el último Este es tuyo O sea, el malo contra el peor Duelo de plumas Bueno, pero no se preocupen Porque en este a huevo hacemos puntos Porque se llama La rayuela del purgatorio Ahí está, primer punto Miren nada más Qué bonito Ahí va Ahí va ¿Sí llegó? Ahí va, sí llegó Participa ¿El medio círculo cuenta o no? No cuenta ¿Eso no es el de fútbol o no? Venga Bastian Está bien, bien Está muy mamado Está muy mamado Eliminado 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 No los quiero espantar, cabrón O sea, le puede pegar mejor que yo Si sale del área No cuenta Y se va a pasar Y no Y sí, se va a quedar A huevo ¡Eso! Es una merga Vas Oscarito Perrito A ver, va, va Métele Watts Métele Watts Métele Watts No Métele Watts Métele Watts No, no, ni me va a llegar No, no, ni me va a llegar Eso no es nada No, 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 partícima Partícima A ver, salbillar Va a salir Eso, cambia Este carnal Lo voy a poder subir Lo voy a sacar ¿Cuánto cobras por partido? Me va a acercar ¿Me va a acercar? Muy bien Es dos a uno Es dos a uno Ay, ay Vamos Eso No, está muy mamado Madres No, mames Madres No, mames Quédese a caer fatal A ver, sal a ver 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 ¿Por qué no saben esto? Se llama Manuel el exterminador de balones Negrete Sácalo Qué mamaso, güey Gracias por cagarle a tu equipo todo, güey Ahí va Fleta Pérez Bien, bien, bien Sí, sí Se elimina Eliminado Eliminado Punto para los retadores Uno cero Uno cero, sí Noto enojo en Alex No, no, ya estoy enojado No, no, ya estoy enojado Que ya le tienes No tiene pedo Como, güey Preso, güey Preso, güey Preso, güey Eh, 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 eh Eh, eh, eh Efecto, güey Efecto, güey Efecto, güey Electrocutalo, güey Vamos, vamos, vamos Sí A ver, Gateca, él no lo sabía Eliminado A ver... Ya tráiganse mejor a Mario Aguilar, ¿no? ¿Qué dijeron? No mames, Manu. Mario Aguilar y Paco de Miguel son más chigones que Chucho. Que nadie se olvide de su cuna. Mamoncita, mija. Me faltaron muchos, güey. ¿Quién va? Pégame, pégame. Venga, es él. Este le pegó suave. Ese sí cuenta. Está tan fuerte como el cachetado de Will Smith. Bien, 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 bien. Bien. Va mejor, va mejor que ese. Sí, es bien. ¡Empate! Creo que quedó atrás, creo que quedó atrás. Háblale feo a ese hombre tan guapo. Ya fue parado de mano, es este tiro, ¿eh? Va con... Te estás enseñando el short, güey. ¡Cámara inglés! Tú, tú te enseñale tus piernotas, papi. Enséñale tus pompas. Todo. Tú, tú... Las novias se están como que emocionando. Máfer, ¿qué onda, Máfer? Es un tiro especial que yo le enseñé. Es el gran tiro especial que yo le enseñé. ¡Buena, güey! ¡Pasa la línea! ¡Ay, cabrón! ¡Que pasa la línea! ¡No hay pensión por si hay triunfo! ¡Oh, oh, oh, oh! Puede, puede. ¡Se ve! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Ah, huevo! ¡Puede! ¡Por eso, vieja! ¡Eso es malísimo! Festejan como si de veras. ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Todo lo que sí! ¿Cómo no? ¡Corremos también! ¿Qué fue eso, güey? ¡Uy! ¡Uy! ¡Esperate! ¿Qué fue eso, cabrón? ¡Venga, suyo! ¡No, chup! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡A la verga! ¡No mames, qué asco! ¡Yo puedo, matan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, despidiste! ¡Ay, despidiste! ¡Y por el croto! ¡El tío! ¡Ah! ¡el tío! ¡Y las... ¡Aaah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Y las mujeres se emocionan! ¡No, cachetera! ¡Eh! ¡Nooo! ¡No! ¡Qué malas! ¡Le metió demasiado escroto, señores! ¡Demasiado escroto en ese título! ¡Dos a uno! ¡Uh! ¡Eh! 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 Tiro con barrera de la muerte Es pasar la barrera sin que toque al jugador Y sin que vote antes O sea, tiene que votar después de la línea O pegar en la pared Mucho yo Mucho jugador, caray ¡Huevos! Vamos a ver si el guapo de su equipo Es Aigle No, pero todavía no Yo no vi el ángel Es de la playera Va, va, va ¿Por qué? ¿Por qué? Bájate del avestruz, güey Pincha avestruz, no mames Está muy cabrona, ¿no? Siento que aquí hay un tema Porque ya pasó su jugador Y ahorita están haciendo modificaciones Como que hubo ahí algo Y el balón que Así nos podemos seguir toda la tarde ¡Dale, Manu, dale! Uy, es rapidísimo En este la puedes cagar En este la puedes cagar Bien, papi Tranquilo Esta cerita de abrir con los picos ¡Esta hueca de beso! Y ya la cagó ¡Ve! Se vio desde el principio El quebreo del pie no lo traía Para los que creían que era fácil Yo, por ejemplo, creo que es difícil Es muy difícil Es muy difícil Velo, velo, velo O sea, si está padre tu Mira, toma mucho vuelo No la vas a hacer ¡Tu reto! Mira No, mira nada más ¡Ya, güey, papi! Esa es una... Manu la cagó sin barrera Un día tratamos unas jirafas Tres y tres cargaban otras tres No, mira, la menuda Ahí la cagó mal cagada Ya valió, verga, eh ¡Ey, por eso sí me gusta! ¡Dale, pa' aquí! ¡Dale, pa' aquí! ¡Pero aparecía fácil! ¡Apera mí, Mar! ¡Ah, a las carpetas, eso sí! ¡Ah, huevo! ¡Team Muslo! ¡Me gusta! ¡Se viene Team Ingle! ¡Se viene Team Ingle! ¡Viene! ¡Spares, spares, spares, spares! ¡Y se expresan en la tribuna! ¡Se expresan en la tribuna! ¿Qué es eso? Le pegase bien feo ¿Por qué pasó? ¡Beso! ¡Beso! ¡No, man! ¡Ah, la abuela está ahí, lo grabó! ¡Vamos, pa' aquí! ¡A ver, pa' aquí! ¡No, no, no, mames! Dijo la morra Hubieran invitado a mi novio verdadero ¡Aaah! ¡No, man! ¡No, espérate! ¡No, no, pa' que Dios! ¡No llores, güey! ¡Escúchame! ¡Tranquilo, pa' que no te humille! ¡Que no te humille! ¡Te está motivando, güey! ¡Te está motivando porque el dolor motiva, cabrón! ¡Si lo hago bien, vamos a terminar, eh! ¡Aaah! 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 ¡Por Dios, qué hice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Habíamos quedado que no me contestaban! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Ya con la pincha lágrima! ¡Aaah! ¡Boda! ¡Boda! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Eee! ¡Eee! ¡Vamos pa' aquí! ¡Dale, papá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Viene por la elección! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Ni modo! ¡Es un show! ¡Ya dije! ¡Si no hay huevo, no hay gol! No puedes! ¡Si no hay huevo, no hay gol! ¡Maldita sea! ¡Armase! ¡El arma secreta! ¡Puedo ver su mano desde aquí! ¿Ya empezó? ¿Eso es un pellejo delote? ¡Ooooh! ¡Qué bueno que estuvo su manos todos! ¡Casi! ¡Ya, Lenny! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Casi! Estuvo sumamente cerca ¿Cuál es más cerca? ¿Cuál es más cerca? Sumamente Vamos a ver ¿Quién confía más en su capitán? Estoy seguro que tu equipo ¡Tiro de su barrera humana! Mucha confianza Paquideus Cuando le tiran se agacha ¿Quién va a tirar? Alex, deshazlos ¡Qué celebración más cura! Gente del canal ¿Quién festeja mejor? ¿Los señores? Mi intención no es pegarle Gracias carnal Que quede claro Se pegó a la puerta 18 A la fila 36 A los asientos 11 y 12 De la sección H No, no, no Bájale a tu pedo cabrón Muy contento por este resultado Nadie se lo esperaba Incluyéndome Pero vamos bien Vamos bien Estoy orgulloso de mi capitán Muchas gracias por no partirme la madre Estamos valiendo a verga Prefiero perder un partido Que perderlos a ustedes ¡No, se agachó! ¡No, no! ¡No mates! ¡No mates! ¡No mates! ¡No mates! ¡Es su programa! ¡Se agachó! ¡Es su programa! ¡Lo están viendo aquí! ¡Es su programa! ¡Es su programa! ¡Se agachó! ¡Clarito! Todos así, mira ¡Se agachó! ¡Casi, güey! ¡Casi! ¡Venga, Montiel! Es que no chingan Pero no se pueden agachar Es más, yo como... ¡No sé! Hace vale todos Utilizando Charlie Y así Y así trae los Los de tirar chida, güey Son los del hacker Lona de llanta ¡Ay! ¡Oh! ¡7, 5! Vi la barrera para acá, ¿eh? ¡Oh! ¡No mames! 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 El foot tenis del infierno ¡Ahí no mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mi, Fernando, viene te he tirado. Ohhhh! ¿A quién le vas a...? ¿A quién le tuviste más coraje de todos en la rueda? La verdad es que a ninguno de todos. ¡Eh! Va, va, se opone. Todos los quiero mucho, pero al de Morado. Él se puede dar tatuajes. Ah, entonces, todo bien. Voy a fallarlo. ¡Vas, vas, vas! ¡Duro, duro! ¡Va, mujer! ¡Venga, con huevos! ¡Uf! ¡Se pone! Se falló por poquito, ¿eh? Así se ve la envidia. ¡Vamos, turco! ¡Va el capi, va el capi! ¡Aaah! 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 ¡No ha dejado, no ha dejado! ¡Fónganse, fónganse otra vez! ¡Uy! ¡Se vio la hazaña, eh! ¡Que la cague! ¡Que la cague! ¡Que la cague! ¡Ya la zurró! ¡Desde aquí se llenó! ¡Que bueno! ¡Por favor, por favor! ¡El patrón la va a volar! ¡Será que el patrón la va a volar! ¡Uy! ¡Se quito! ¡Se quito! ¡Se quito, güey! ¡No perdonan nada! ¡Ahí se ve, no! ¡Se ve al topédico! ¡Oh, la madre! ¿Por qué? ¡Ay ve, no! ¡Ay! ¡Ay, yo! Gracias por ver el video.